Y hay que seguir sepateándole mi raza Otra cosa hay en Colima y aparte de los pericos Unos pájaros azules que tienen checos los picos Otra cosa hay en Colima y aparte de los pericos Unos pájaros azules que tienen checos los picos Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo En el cerro de los cardos voy camino hacia querés En donde se acuestan dos y luego amanecen tres En el cerro de los cardos voy camino hacia querés En donde se acuestan dos y luego amanecen tres Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Música Se filtra de tu casa voy a sembrar una vuelta Los tomates en un lado y el chile en la mera puerta Se filtra de tu casa voy a sembrar una vuelta Los tomates en un lado y el chile en la mera puerta Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que sí, ándale que no Ándale que tu marido no te quiere como yo Ándale que tu marido no te quiere como yo